Acá la pelota para Rodríguez, por el costado izquierdo quiere enganchar hacia adentro, va pasando Rodríguez, la juega hacia atrás, marca Pereira, la va sacando Wanda, lo viene para Coagliata. Coagliata se frenó en la mitad de la cancha, pasó por adentro, la juega mal, la saca Mondaraje, le queda a Silveira, la tiene el goleador. Arriba el capitán, pide infracción, lo viene para Coagliata, dispara en la mitad de la cancha, la tiene el 25, Coagliata para Rivero, Rivero a la derecha para Paine, hace un grito de gol, va el Minuano, tiró. Gol, gol de Wanda, el Minuano Pai, el Minuano Pai por la derecha, tengo dudas de la posición del número 7, cuando descargó Rivero, el argentino hacia la derecha, viene la argentina, tenía para seguir, lo viene por la derecha, Pai, tocó de cachetada y Pai lo fusiló, tiro arriba, fuerte, violento, prácticamente al ángulo superior izquierdo del Beto Hidaldi, para decretar el primero de los 3 minutos del segundo tiempo, pasa a ganar el Bohemian, el Francini, Wanda Rizuno, cerrito 0, el Minuano, Leonardo Pai. A mí me dio la sensación también de algo de Pais, que aparecía un zapatito más adelantado, tras el pase de Rivero, ahora sí una jugada elaborada, una jugada importante, interesante, el disparo al primer palo de Hidaldi, para izquierdo arriba, un golazo de Pais, está en observación del VAR la jugada, para mí había una puntita, pero no, lo van, lo validan, gana Wanda, esto tiene que cambiar el trámite del partido hasta ahora. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, otra vez el lateral de la derecha, lo va a hacer Petric, está ganando Wanda por 1 a 0, marcador de Simaco, 8 minutos, segundo tiempo, está pidiendo a Araujo por la derecha, la pide Pai, la pelota viene para Araujo, no la puede jugar, la va recuperando en el fondo a Villers, la tiene el número 5, saliendo a Villers, arriba, tirando para Rodríguez, se hace vicera con la mano derecha, saca el colombiano, recupera a Jonathan Rodríguez para Pepito Cruz, va a arrancar Cruz por izquierda, la tiene Cruz, engancha Cruz por izquierda, tiró la pelota para Villoldo, le queda por el costado izquierdo, ahí va tirando arriba otra vez para Cruz, llegó al final de la cancha, centro rebota, le queda otra vez a Cruz, centro otra vez, la pelota cruzada fuera del área, Perujo la paró, Perujo la levantó, perota para el pelo, está en el final de la cancha, por bajo, ¡Bien! ¡Gol de Cerrito! ¡El goleador Silvera! Llegó el de Cerrito, gol de Silvera, la pelota a la derecha, vino al centro, jugaba rastrera, por bajo, ratona, y apareció Silvera, abriendo las piernas, dejó pasar la pelota y le dio de taco, lo dejó parado, agarró Barrera, la pelota entró con todo el paro derecho, a los 9 minutos del segundo tiempo, con otro voltaje, con otra energía de partido, aparece Silvera, ahora Cerrito a Wander, se está en 1-1. Es todo donde tenía que estar el hombre gol del equipo, el centro de la derecha de Ortiz, que tiró tantos en el primer tiempo, y muchos de ellos no culminaron bien porque no hubo compañía, Silvera de taco, de taco, la metió en el otro paro, un golazo, si viene del exterior, lo vemos toda la semana, habrá que verlo, los que nos están siguiendo que lo vean en la televisión, ¡Qué golazo se mandó Silvera! ¡Hábitado! ¡Hacemos la vida más fácil! Le va a pegar Perujo, arriba está Villoldo, a Rodríguez, el número 9, que va bien de arriba, también a Mondalaje, transmite Radio Oriental, octava fecha, torno a clausura, con redor a más de 70 minutos autorizadas, va a venir de envío, ahí desde la tribuna de la Facultad de Ingeniería, viene del centro, arriba Rodríguez, al medio está, gol, Silvera, gol, 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 de Cerrita Silvera, Silvera al abaleador, bien, bien al abaleador, señores, a pura intuición en el área, con sentido de ubicación, viene del centro desde la derecha, va bien de arriba, el número 9, Rodríguez, gana en el primer palo, peinó la pelota, le pone para la izquierda, el palo derecho, y por el segundo palo, como un fantasma, apareció el goleador, para empujar la pelota, un metro de la línea del arco, contra el palo derecho, la puso pegada al palo, y Cerrito trepa en la tabla, Cerrito va a vuelta el partido, a los 37 minutos, aparece el goleador, si es gol de Cerrito, es gol de Silvera, Maximiliano, ahora Cerrito, Wander, está ganando Cerrito 2 a 1. Se ganaron el tiro de esquina, habían exigido al fondo de Wander, en una ofensiva, le decía que Marcenaro con el cambio de Escarone, le mete cuatro puntas decididamente a Wander, eso llevó a que el equipo de Wander se replegara, ya no tuviera tanta fluidez para ir por el sector izquierdo, porque llevó a que hubiera preocupación, la pelota en el córner, el toque al medio, y en el segundo palo, sin vera, para meter la pelota adentro, dio vuelta al partido Cerrito, necesitaba un triunfo de estos, después de los resultados que había logrado, Wander es increíble, ¿no? Empieza ganando el partido, después vienen cambios que uno entiende poco, para amontonar hombres por izquierda, que no han sido hasta ahora importantes en ese avión del trámite, ya no está Cualiata en la cancha, no hizo gran cosa, pero Cualiata podía estar perfectamente en el terreno de juego. Bueno, le gana bien Cerrito 2 a 1, estamos al cierre del partido, veremos cómo se da el trámite final. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, le va a pegar Méndez, ¿eh? Méndez le va a pegar, ahí va el árbitro Matonte a hablar con el Beto Hiraldi, que no se adelante, en el arco de Río de la Plata, llegará Méndez, habla con defensores y atacantes, ya saben que no se tienen que adelantar Matonte, hace 5 minutos que se está para apatía del penal, penal que va a tomar el bohemio, arco de Río de la Plata, 48 minutos, hace 6 que le dieron el penal al futbolista Plata. Atención, carreras al borde del área, pita al árbitro, va a llegar Méndez, va el salteño, ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander el salteño, Mauro Méndez! La pelota contra el paro derecho, el arquero Hiraldi contra el vertical izquierdo, y a los 48 minutos, ¡Gol! 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 ¡Gol tiempo empate, el solcín en el arco del Río de la Plata, Mauro Méndez de penal, ahora Wander Cerrito, está en 2 a 2! Bueno, nunca quedó claro nada, pero en definitiva sancionaron el penal, estuvimos esperando varios minutos, Méndez le pegó notable, Méndez es un jugador extraordinario, un gran delantero el salteño, le pasa que Carreño lo pone poco y nada, ¿no? Poco y nada lo utiliza, bueno, qué gol que escuchó Bárbara, gol de Méndez para este empate, era un partido abierto, y vamos a ver hasta cuándo jugamos todavía. Ávita, pasimos la vida más fácil. ¡Gol y la noche! ¡Para crecer! ¡Y acabo atrás!